Gracias. Gracias. ¿Podemos quitarnos la mascarilla? Gracias. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos a esta rueda de prensa en la presentación del proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2022. Si hay algo que pone en valor, que realza la estabilidad de un Gobierno, la fortaleza de un Gobierno, es el proyecto de ley de presupuestos. Yo creo que la presentación de este proyecto de ley, precisamente lo que indica a todas las personas de Castilla y León, a todos quienes están pendientes de la gestión pública, y me refiero fundamentalmente a todos ustedes, a los medios de comunicación, que hay fortaleza, estabilidad y unidad en el proyecto de ley más importante que tenemos en un año, que es el proyecto de ley de presupuestos. Dicho esto, quiero agradecer al vicepresidente de la Junta, a Francisco Igea, por su esfuerzo, por su dedicación, también por su fuerza y por su energía, que ha estado muy presente a lo largo de todos estos meses, estos veintitantos meses que llevamos de legislatura, incluso también en los momentos más complicados. Y quiero también agradecer al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, por su habilidad y su estrategia a la hora de encajar los intereses de todos los miembros del Gobierno. Bueno, yo ahí también quiero hacer un reconocimiento expreso en la persona de quienes me acompañan, a todos los que forman parte de la Junta de Castilla y León. Insistir en la idea de que nuestro objetivo es la gestión, nuestro objetivo es un proyecto de futuro para Castilla y León y este proyecto de ley de presupuestos lo presentará, lo registrará mañana el consejero de Economía y Hacienda y tendrán toda la documentación a su disposición. Ahora lo que vamos a hacer es presentar unas líneas generales y también unas líneas macroeconómicas y algunas cuestiones que consideramos más relevantes. Por poner un ejemplo, los presupuestos para el año 2022 son los más altos de la historia, con un presupuesto de 12.835 millones de euros, con un crecimiento respecto a los del año pasado del 4,42%. También decir que son los presupuestos o que consolida una línea de trabajo en los presupuestos generales del Estado. Son los presupuestos que consideramos que necesita nuestra tierra, que necesita Castilla y León, apostando por la recuperación económica, apostando por el apoyo a las familias, a las empresas y también el desarrollo equilibrado de los territorios, apostando por la cohesión social. En estos presupuestos va a haber más gasto social, más actividad económica, más inversión y menos impuestos. Más gasto social, porque el 83% del presupuesto de las consejerías va a ir orientado a gasto social. Más actividad económica, porque promoveremos una actividad económica con una subida del 26% en políticas de crecimiento y de empleo. Más inversión, y especialmente en el territorio, porque va a incrementarse en un 39% y menos impuestos. Impuestos, otro tipo de figuras tributarias, como las tasas, especialmente en el mundo rural. Bien, yo creo que, por tanto, con estos datos generales son ustedes conscientes de que seguimos trabajando en el impulso de la transformación, que comenzamos a principios de legislatura y que nos estamos adaptando al nuevo contexto socioeconómico que ha estado condicionado por las circunstancias de los últimos meses. Sí quiero decir, y luego explicará con detenimiento el vicepresidente, vamos a tener una especial atención a la despoblación, al compromiso con el mundo rural, y luego también, por supuesto, los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 están muy presentes en estos presupuestos desde la primera página, porque la primera página, si ustedes se dan cuenta, es un simbolismo, un guiño al propio logotipo del objetivo 2030. Por tanto, con estos presupuestos cumplimos los compromisos adquiridos en el pacto de gobierno, que tengo que decir que está funcionando bien, es muy eficaz y útil para esta comunidad autónoma, y en especial, vuelvo a decir, personas, empresas, familias, y también el pacto de la recuperación que firmamos la mayoría de las fuerzas políticas de las Cortes de Castilla y León el año pasado, el ejercicio pasado, y, por supuesto, los acuerdos del diálogo social. Saben ustedes que hace tan solo unos días firmamos algunos de ellos muy importantes. Cuando hablo de más gasto social, el 83% del gasto social está en la Consejería de Sanidad, que es la más importante, educación, servicios sociales, políticas de familia y de corresponsabilidad y conciliación, políticas de vivienda, políticas de fomento del empleo, son una apuesta importante. Es decir, que estas consejerías, las consejerías sociales, tuvieron un incremento muy importante durante la pandemia de la COVID-19, y ahora lo que hacemos es consolidar ese crecimiento tan importante en todas las consejerías. Consideramos que hay que seguir mejorando la calidad de vida de las personas y para ello tenemos que apostar por los servicios públicos. El principal de nuestros servicios públicos, en el que estamos todos comprometidos, y creo que hay una unanimidad no solo política, sino social, de reforzar nuestra sanidad, reforzar los hospitales, los centros de salud, mejorar también los consultorios. Fíjense, la Consejería de Sanidad agrupa la partida más alta de todas las consejerías. Estamos hablando del 43% del presupuesto de la Junta de Castilla y León es la Consejería de Sanidad. También para mejorar la vida de las familias, apostamos por la corresponsabilidad, como decía, y medidas de conciliación, como el bono concilia, las ayudas a guarderías o el programa Crecemos. Para atender a nuestros mayores, reforzamos y consolidamos la teleasistencia avanzada gratuita, el plan para combatir la soledad y para ayudar también a las personas dependientes y a las más vulnerables. La educación, por supuesto, cuando hablamos de una educación, estamos hablando de la educación pública, de calidad, con centros públicos y con centros concertados. Queremos implantar ya para el año que viene, para el curso 22-23, la educación gratuita de dos a tres años. En fin, facilitar el acceso a la vivienda con ayudas a los jóvenes, ayudas también para la compra, alquiler o rehabilitación de vivienda y especialmente ese apoyo en el mundo rural. También queremos apostar por las promociones propias de la Junta de Castilla y León e incrementar el patrimonio público de vivienda en toda la comunidad autónoma. Y el empleo, que es especialmente relevante, que tiene un crecimiento del 15%. Luego haré alguna reflexión sobre los datos que hemos conocido de la EPA y cumplir los compromisos adquiridos en el diálogo social. Cuando hablaba de más actividad económica, destinamos 2.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica y el empleo con un incremento del 36%. En este sentido, son partidas en las que queremos apostar por la remontada en la que ya se ha iniciado este año y alcanzar la recuperación el año que viene con la modernización de la economía de Castilla y León apostando por ejes tan importantes como la digitalización, la innovación, la industria 4.0 y, por supuesto, la sostenibilidad y el desarrollo rural. Queremos seguir impulsando políticas de ciencia y tecnología. Hay un incremento del 34%. La transformación digital, un incremento del 21%. Vamos a seguir impulsando los planes industriales y territoriales que ya están en marcha y que son conocidos por todos ustedes y a los que nos hemos comprometido también. También fortalecer nuestra industria agroalimentaria y modernizar las explotaciones agrarias y ganaderas con un reparto de la política agraria común que van a ser en torno a 924 millones para facilitar la rentabilidad de esto. De igual manera, también queremos apostar por los regadíos, por un lado, por las infraestructuras, la incorporación de jóvenes y de mujeres al trabajo en el campo y la mejora del seguro agrario y del cooperativismo, que es algo que nos demandan los profesionales del sector. Para dar un impulso al sector turístico y cultural, que es uno de los puntales de la economía de Castilla y León y así lo reflejan los datos de la acertada y buena política turística que estamos llevando a cabo porque, a pesar de las circunstancias, estamos teniendo unos resultados muy importantes. Llegado a este extremo, quiero hacer una valoración de la EPA, de la Encuesta de Población Activa, que hemos conocido en la mañana de hoy. Son buenos datos, aunque también quiero trasladar un mensaje de que hay que mantener la prudencia, de que queremos seguir con la recuperación y que, mientras haya una sola persona en situación de desempleo, tenemos que estar todos comprometidos en ese objetivo. Pero son buenos datos, porque hoy en Castilla y León hay más activos, hay más ocupados, hay menos parados. Estamos hablando, por tanto, del círculo virtuoso del empleo. Rozamos casi el millón de ocupados. Acuérdense que hace dos años estábamos en estas cifras aproximadamente. Y, de manera más concreta, son 997.600. Estamos hablando, por tanto, de a falta de 2.400 personas. Rozar el millón de ocupados, cuando hemos estado en una situación complicada en los últimos meses, pone bien a las claras que en Castilla y León hay una política de empleo acertada. Ahora, fíjense, el paro baja casi un 20%, el 19,84% y nos sitúa, además, con cuatro puntos y medio menos que el paro medio en España. Es un dato revelador de que aquí se están haciendo las políticas de empleo de una manera distinta y mejor que en el resto de España. Fíjense, si tuviéramos la misma tasa de paro que la media española, tendríamos ahora mismo en Castilla y León 50.000 parados más. O sea, que en Castilla y León hacemos bien las cosas en políticas de empleo. Uno de cada cinco parados de Castilla y León abandonó la situación de desempleo en el último trimestre. Es el tercer mejor dato de toda España y, como vuelvo a insistir, son buenos datos, pero hay que mantener la prudencia y seguir insistiendo en estas políticas que estamos llevando a cabo. También hablaba de menos impuestos. Los beneficios fiscales que va a aplicar este proyecto de presupuestos dejan en el bolsillo de familias y empresas 509 millones de euros. Los beneficios fiscales de este proyecto de presupuestos, si se mantiene como lo hemos aprobado hoy, beneficiará en 509 millones de euros a las familias y empresas de nuestra comunidad autónoma. Y queremos destacar entre las novedades los impuestos que bajamos, especialmente en el mundo rural. Por un lado, vamos a aumentar al 40% la bonificación por nacimiento o adopción de hijos o hijas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Reducir el impuesto de transmisiones a las empresas que quieran instalarse en el mundo rural. Y vamos a bonificar también la compra y el alquiler de explotaciones agrarias prioritarias y de fincas rústicas que va a favorecer al sector de la agroalimentación. Como saben, hace unos días hablamos también de bonificar el 95% de las tasas generales de licencia de pesca y de caza, que más allá de un contenido económico, que también lo tiene, por supuesto, es un mensaje simbólico de apoyo y de compromiso con una actividad sostenible en Castilla y León y que tiene un crecimiento o que apoya al crecimiento económico y de empleo, especialmente en el mundo rural y de fijación de la población en el mundo rural. También quiero recordar entre los beneficios fiscales ya consolidados, pero por destacar algunos de ellos, las ayudas que destinamos a vivienda o la extensión de la tarifa plana para nuevos autónomos a 18 meses y 30 si son en el mundo rural, que muchas veces esos 509 millones de euros de beneficios fiscales vienen de años anteriores y son políticas que están activas, pero que conviene recordar. Y ahora, para concluir, cuando hablo de inversiones, fíjese, inversiones directas en el territorio, 1.935 millones de euros, con un incremento del 39%. Las inversiones a través de las transferencias de capital son 1.075 millones de euros, que es un incremento del 16%. Subimos el plan de cooperación local, 448 millones de euros en cifras absolutas, con un crecimiento del 29%. Así, podemos ayudar a los ayuntamientos e invertir en los ayuntamientos, en municipios y ciudades, a través de, por un lado, de los ayuntamientos y, por otro lado, también de las diputaciones provinciales, para dar más y mejores servicios a las personas que allí viven. Vamos a incrementar un 33% las políticas de cooperación al desarrollo. Vamos a reforzar así y también las políticas de transparencia. Crece uno de los servicios por antonomasia, como es el transporte público, un 109%. Saben ustedes que el objetivo es consolidar el transporte gratuito a la demanda en todo el territorio de nuestra comunidad. A lo largo del año que viene esto va a ser una realidad. Vamos a apostar por las políticas en materia de agua, cero aguas sin depurar, con un crecimiento del 37%. Y también en la lucha contra el cambio climático y apuesta por la sostenibilidad y por la calidad ambiental, un crecimiento del 11%. En fin, yo, por ir concluyendo, y antes de ceder la palabra al vicepresidente, creo que son unos presupuestos realistas. Son los presupuestos que necesitan las personas de Castilla y León para apostar ya claramente por la recuperación económica y generar oportunidades de futuro, tanto a los jóvenes como a las familias de nuestra tierra. Y esperamos todos, espero yo, contar con el apoyo mayoritario de las Cortes de Castilla y León para desarrollarlos. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra al vicepresidente de la Junta, que hablará del escenario macroeconómico y de otras cuestiones. Bien, muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por tus palabras y, sobre todo, por el apoyo y la confianza en estos momentos. Y, sobre todo, porque yo creo que hemos sido capaces de demostrar que un Gobierno como el nuestro, que un Gobierno de coalición, es capaz de hacer políticas inteligentes, simplificar normativas, mejorar la fiscalidad y, con eso, tener mejores resultados. Los datos, efectivamente, que hoy se han presentado de la EPA son unos datos muy positivos. Es verdad que hay muchas nubes en el horizonte inmediato, la inflación y otras cosas, pero hay que decir que somos la segunda comunidad hoy en descenso del paro después de Baleares, la segunda de toda España, y que nuestra tasa de desempleo, que es del 10%, es la cuarta después de Aragón, País Vasco y Cantabria. Eso dice mucho de la posibilidad de hacer políticas y de recaudar, como vamos a ver ahora con los datos macroeconómicos, recaudar más con una fiscalidad menor. Lo importante de la fiscalidad, siempre lo hemos dicho, no es el porcentaje, las tasas de fiscalidad, sino los ingresos. Y lo que ocurre es que, cuando se hace una política inteligente, las cosas funcionan. Los datos macroeconómicos sobre los que se sustentan estos presupuestos prevén un crecimiento de nuestro PIB del 4,9%, una tasa de paro a lo largo del año del 12% y un déficit del menos 0,6%. Estos datos están avalados y los ha avalado ya la AIREF, estas expectativas. Es un presupuesto que, como hemos dicho, crece un 4,5% de los 12.291 a los 12.835, que es casi un 20% más de lo que teníamos en el 2018. Y esto es posible, desgraciadamente, no gracias al modelo de financiación autonómica, porque si fuera por los ingresos del modelo de financiación, solo podríamos crecer un 1,5%. Por tanto, estaríamos muy lejos de nuestras necesidades. Crecemos gracias a un crecimiento del 50,44% de los fondos de la Unión Europea, que son los que permiten este crecimiento, porque hay que decir que las transferencias también bajan un 6%. Sin embargo, nuestros ingresos, nuestros tributos propios, nuestros precios y la sentencia del IVA nos permiten crecer en ese campo un 28%. Por tanto, el crecimiento de los ingresos no financieros se debe, básicamente, a estas dos cuestiones, los ingresos a través de la Unión Europea y nuestros propios ingresos y la sentencia del IVA. 624 millones de euros están presupuestados de fondos europeos, 209 de FEDER, 79 de los fondos REACT, 32 de los de Nueva Generación de Desarrollo Rural y 303 de los mecanismos de recuperación y resiliencia. Ya lo ha dicho el presidente, esto es posible gracias a una fiscalidad acertada. Hemos reducido la carga de las familias, hemos mejorado nuestro apoyo al medio rural y al emprendimiento y eso nos ha permitido mejorar nuestra situación fiscal. Somos la comunidad que más ha mejorado su posición en los rankings de fiscalidad de todo el país. Y eso no es por casualidad. No voy a entrar en detalle de las nuevas medidas fiscales, como ya ha expresado el presidente, pero sí recalcar nuestro apoyo a las empresas, a la natalidad y a la continuidad de nuestro sector agrario, que son esenciales para abordar el reto demográfico. Y luego les detallaremos las medidas que figuran en el anexo sobre reto demográfico. Por tanto, los capítulos de nuestro presupuesto crecen de la siguiente manera. Los gastos de personal crecen un 4,5, aplicando el crecimiento salarial a todos nuestros funcionarios públicos. Los gastos corrientes el 1,9 y el total de operaciones corrientes en cuidadas las transferencias crece el 2,41, es decir, menos de lo que crece el presupuesto, porque el presupuesto crece sobre todo gracias a las operaciones de capital, que crecen un 26%. Los gastos de personal son 4.400 millones, como les he dicho, un 4,52, un 34% de los gastos totales que están fundamentalmente localizados en el área social. La educación, sanidad y servicios sociales suponen el 87,22% de estos gastos. Esto dice mucho de a qué se dedica la Junta de Castilla y León básicamente a prestar los servicios esenciales. Porque ocurre lo mismo con los gastos corrientes, que son 1.850 millones, el 14% de los gastos, de los cuales el 94,5% de esos gastos se destinan al área social. Con respecto a las transferencias corrientes, el 24%, los 3.126 millones ocurre lo mismo. El 94,5% se dedican a gastos sociales de las tres consejerías sociales. El crecimiento de los gastos de capital, de 2.100 millones, es el que nos va a permitir hacer nuevas políticas de crecimiento. De ellos, 935 millones son inversiones reales, que crecen un 38%, el 41% en las consejerías de Sanidad, Educación y Familia, pero el 56% en las consejerías del área económica. Esta es nuestra oportunidad de crecer y de hacer crecer la economía de nuestra comunidad. Con respecto a las transferencias de capital, son 1.075 millones, crecen el 16,5%, son el 8,38% de todos los gastos y de estos, el 83,54% de las transferencias corresponden a transferencias de las consejerías del área económica, 898 millones. Bajamos nuestros gastos de deuda pública, bajamos un 8,62 hasta los 1.300, 224 millones en pago de intereses, 1.075 millones en amortización, baja el 6% el pago de intereses y el 9% la amortización. Resumiendo, el 42,62% en Sanidad, el 23,96% en Educación, el 11,6% en Familia, es el 78,24% de los gastos, son gastos sociales. Para ponerlo en porcentaje sobre PIB, el 7,05% de nuestro PIB se lo lleva Sanidad, el 3,97% en Educación y el 1,93% en la Consejería de Familia. Se incrementa también, como ha dicho el presidente, casi un 30% nuestros fondos de cooperación local, hasta los 448 millones destinados a las entidades locales. Y haciendo un repaso consejería por consejería del gasto y de su evolución, diré que la presidencia son 132.200.000, es la única consejería que baja en su gasto, baja un 6,26%, Economía y Hacienda, 426 millones, crece el 13,3%, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 573,5 millones, crece el 9,41%, Fomento y Medio Ambiente, 692.224.000 euros, crece el 27,6%, es la consejería que más crece. Sanidad, 4.449 millones y medio, crece un 1,91%, pero lo que quiere decir es que consolida el incremento de estos dos últimos años tan marcados por la pandemia, no hay ningún recorte, hay más bien una consolidación y un avance. Educación, 2.500 millones, crece el 5,99%, Empleo e Industria, 411 millones, 280.000 euros, crece el 14,73%, Familia e Igualdad de Oportunidades, 1.216 millones y medio, 598.000 euros, crece el 12,5%, Cultura y Turismo, 149.900.000 euros, crece el 6,59%, Transparencia, Ordenación del Territorio, 22.574.000, crece el 12,6%, Básicamente, gracias al incremento en cooperación exterior. Lo destinado a las Cortes, 35.242.000, crece el 4,43% y la deuda, como nos hemos dicho, que baja el 8,62.300.000, por primera vez en nuestros presupuestos, hay un anexo de las medidas dedicadas a la dinamización demográfica, en el que se identifican un total de 294 medidas con más de 1.000 millones de euros dedicados a actuaciones en materia de dinamización demográfica. Están caracterizadas en 10 secciones, 108 medidas en servicios básicos, 568 millones, 8 medidas en inmigración y retorno, 12.353.000, 4 medidas en vivienda, 12.353.000, perdón, en transporte, en vivienda, 5 medidas, 6.746.000. En formación, acceso al empleo, emprendimiento e innovación, 7 medidas, 1.719 millones. Apoyo a la empresa y el comercio, 27 medidas, 207.000 euros, perdón, 207 millones. Infraestructuras, energía e industria, 70 medidas, 133. Patrimonio, cultura, natural, 10 medidas, 1.710.000, perdón, he hecho un lío. El total, 1.041 millones. Y 12 medidas institucionales y 43 de apoyo a entidades locales. Este es el conjunto de medidas de dinamización demográfica. En conjunto, 294.041 millones. Este es el resumen del presupuesto. Mañana se presentará en las Cortes con mayor detenimiento. Y estamos ahora abiertos a sus preguntas. Sí, buenos días. Yo les quería preguntar sobre el presupuesto que presentan. Con la previsión de la evolución del crecimiento de la inflación, no sé de qué manera puede afectar a los ingresos y a los gastos esta variable. Bueno, yo, más allá de datos que puedan complementar el vicepresidente, el consejero de Hacienda, hacemos una valoración macroeconómica muy realista, lo ha comentado el vicepresidente. La AIREF, una de las entidades de mayor prestigio y más reconocidas, valora muy positivamente el análisis que hacemos de crecimiento económico, de creación de empleo y, por tanto, también de incorporación de ingresos. Pero sí que es verdad que lo que estamos viendo, ya que me ha hablado usted del IPC, tengo que decir que nos ha sorprendido a todos. El Gobierno tiene descontrolado el IPC y ante su pasividad, porque no voy a decir que nada, pero muy poco está haciendo para controlar el índice de precios al consumo, que está haciendo perder competitividad a las empresas y está lastrando el bolsillo de las personas y de las familias. Por tanto, yo creo que lo que tiene que hacer el Gobierno es tomar medidas eficaces para luchar contra el IPC. En cualquier caso, vamos a esperar a la evolución definitiva y nosotros respaldamos estas previsiones macroeconómicas que van a responder a una política de ingresos y de gastos que va a ser útil para la comunidad de Castilla y León. Hola, buenos días. Yo tengo varias preguntas. En primer lugar, sobre el apoyo de estos presupuestos en las Cortes. Quería saber cómo van esas conversaciones, sobre todo con Por Ávila, y cuáles han sido un poco sus exigencias o que se ha incorporado en el presupuesto para lograr ese apoyo. Sobre los fondos de cooperación local, quería plantear si esos fondos pueden suplir de alguna manera las pérdidas que pueden tener los ayuntamientos con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías. Y, en todo caso, un poco qué opinión les merece esta sentencia. Y sobre educación, quería saber si ese crecimiento de, creo que han dicho el 5%, se puede costear con ese crecimiento la gratuidad de la escuela en los niños de dos a tres años y de qué forma se va a articular, si se va a tener en cuenta las guarderías privadas que ahora, si llevan a cabo esta función, se va a financiar de alguna manera o cómo se va a articular. Gracias. ¿La primera de las preguntas era? Sobre la sentencia. No, el apoyo en las Cortes. Sí, bueno, la negociación se está trabajando en ello. El año pasado, teniendo mayoría absoluta, fuimos capaces de conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas y este año entendemos que van por buen camino, sin entrar más allá. Yo creo que el mejor apoyo que se hace a la provincia de Ávila son los presupuestos o el proyecto de ley que hoy presentamos, pero estaremos pendientes. Hay fuerzas políticas que han sido más receptivas a la hora de recoger el guante lanzado para sentarse y dialogar. Otras que, bueno, pues les ha entrado por un oído y les ha salido por otro y se han desentendido y despreocupado del compromiso de apostar por la recuperación económica. Respecto de la plusvalía, mire, este es otro ejemplo de que el Gobierno de España es un gobierno ineficaz. Se sabía desde hacía casi cuatro años, este Gobierno lleva tres años y medio en el Gobierno, tenían informes, había valoraciones, se había opinado sobre la posible inconstitucionalidad respecto del impuesto de plusvalías, que es un impuesto municipal, aunque lo aprueba el Gobierno de España. Y el Gobierno de España se ha cruzado de brazos, ha dejado tirados a los ayuntamientos. Yo creo que a quien le corresponde tomar decisiones, por un lado normativas y por otro lado económicas, de apoyo y de respaldo a los ayuntamientos, es al Gobierno de España. Respecto de la educación, claro que va, vamos, respecto a la pregunta sobre educación, la educación, incorporar la educación de dos a tres años, ya se contempla para el próximo curso. ¿Cómo se va a articular? Se va a articular desde la Consejería de Educación, en diálogo, en primer lugar, con el propio sector privado, porque no se trata de hacer algo contra las guarderías existentes, sino con las guarderías existentes. Se trata de dar una visión integral. Y, por supuesto, con la negociación con los representantes de los sindicatos y el resto de instituciones, pues también hay ayuntamientos que tienen centros de estas características y diputaciones provinciales. No sé si quieres comentar algo. Sí, sobre la sentencia del tribunal, yo creo que ayer mismo, no sé si hoy también, el propio alcalde de Valladolid ha dicho que está seguro de que el Gobierno va a proveer de un sistema de financiación suplementaria de los ayuntamientos, porque es a quien le corresponde. Es verdad que nosotros incrementamos nuestros planes de cobración local casi el 30%, pero estos son planes destinados a consolidar el crecimiento y no al funcionamiento habitual a lo que se destinaba el impuesto a las plusvalías. Sobre el apoyo a los presupuestos, hombre, yo estoy seguro de que cualquiera que apueste por el crecimiento en la comunidad va a apoyar los presupuestos. Los presupuestos son unos buenos presupuestos para consolidar el crecimiento. Eso es bueno para todas las provincias. Pasaremos revista a los gastos provincializados a medida en que se abra el debate en el Parlamento, es decir, que este es el primer paso y que aún queda toda la tramitación parlamentaria. Y que es ahí, en el Parlamento, donde se deben hacer las mejoras o las correcciones que se entiendan que son necesarias. Pero estamos seguros de que vamos a tener el apoyo. Entre otras cosas, porque como les hemos dicho, la política económica de este Gobierno se está demostrando como una de las políticas económicas más eficaces de las comunidades autónomas. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen los datos de crecimiento, los datos de empleo, los datos de actividad. Y decirles que a lo largo de estos dos años hemos sido muchas veces muchas cosas sobre si se podía disociar el control de la pandemia de la actividad económica y sobre cómo iban a influir esas medidas. Bueno, las medidas a día de hoy, el control de nuestra actividad económica a día de hoy es segunda comunidad autónoma con mejores datos de crecimiento del desempleo, cuarta comunidad autónoma en tasa de ocupación. Somos los segundos en un sitio, los cuartos en otro. Esa es la realidad. Luego uno puede construir los discursos que se crean, pero la realidad es que las políticas económicas de esta comunidad, su fiscalidad, está llevando al crecimiento. Por tanto, quienes están implicados en la mejora de la situación de nuestra comunidad, todos los partidos políticos de las Cortes, tienen muy buenas razones para apoyar estos presupuestos. Y yo creo que estamos seguros de que vamos a obtener el apoyo necesario. Una cuestión, no sé quién me la responde. Se da la paradoja de que hoy mismo hemos conocido que la tasa de paro de Castilla y León está en el poco más del 10. En estos presupuestos y en el techo de gasto que se aprobó la semana pasada se habla de un objetivo para 2022 del 12. No sé si hay alguna posibilidad de modificación, si este dato les ha sorprendido o les anima a modificarlo al alza de alguna manera. Y por otra parte, la consejera anterior tenía la costumbre de que no presentaba el proyecto de ley de presupuestos si no tenía el apoyo concreto de los grupos que se necesitaban en las Cortes. Me refiero a la legislatura en la que estaba en duda. Deduzco de sus palabras que aún no tienen el apoyo explícito de Por Ávila y que esperan esa negociación con este mimbre. ¿Con cuánto dinero esperan solventar ese escollo de Por Ávila en concreto? Gracias. Vamos a ver, dos cuestiones. El empleo. Nosotros hacemos una previsión, que es una previsión media. Es verdad que este tercer trimestre es el trimestre más favorable de todo el año. Probablemente en los próximos meses, ya anticipaba que había que ser prudentes, pues no estará en el mismo porcentaje. Lo que hacemos nosotros es poner una media anual y lo que decimos también es que queremos ser ambiciosos. Queremos poner un objetivo que podamos cumplir y que, además, no solo lo podamos cumplir, sino que seamos capaces de rebajarlo en este caso, rebajar el paro y ser más ambiciosos e incorporar a ese objetivo a toda la sociedad de Castilla y León. Respecto de la otra consejera, que me imagino que se refería usted a la anterior consejera de la anterior legislatura con otro presidente y otra forma de hacer las cosas, que no son ni mejor ni peor, yo lo que puedo decir es que en la situación actual estos presupuestos reflejan, en primer lugar, un compromiso de estabilidad en el Gobierno. En segundo lugar, un compromiso de la Junta de Castilla y León con las provincias de Castilla y León y, en este caso, con las provincias de León, de Ávila, pero de Soria también, por supuesto de Salamanca, de Valladolid, de Palencia, de Burgos, de Segovia, de Zamora, de todas las provincias de Castilla y León. No es un instrumento que se pueda fragmentar porque son políticas globales, pero también es un instrumento que permite la cohesión social, por un lado, y la cohesión territorial. Y ahí vamos a estar, está, ya lo podrán comprobar ustedes mañana cuando lo explique el consejero de Economía y Hacienda, están muy volcados con todo el territorio. Bueno, respecto del apoyo de todas las fuerzas políticas, nosotros tenemos unas expectativas políticas no cuantificables de que esto va a tener un respaldo mayoritario. Lo confiábamos el año pasado y confiamos también este año. Buenos días. Sobre esto mismo que acaba de comentar, ¿eso implicaría el apoyo de otras fuerzas políticas más allá de por Ávila? Toda vez que, bueno, se han mantenido conversaciones con todos ellos, usted habla de fuerzas políticas que han sido receptivas a ese proyecto económico, ¿cuáles serían? Y, en todo caso, si puede concretar un poco ese apoyo en que se materializaría. Y quería preguntarle también otra cuestión, ¿cómo valora la declaración de inconstitucionalidad del segundo estado de alarma? Gracias. Vamos a ver, yo me vuelvo a reiterar y a ratificar, ¿no? Nuestra intención es hablar y dialogar y se han hablado y dialogado con todos los que, bueno, hablar, hemos hablado con todos, ¿no? Todos los grupos políticos y todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Y ha habido algunos grupos, fuerzas políticas que han mostrado esa voluntad de entendimiento y de acuerdo, y sin duda por Ávila ha sido uno de ellos. No olvidemos que por Ávila el año pasado votó a favor de los presupuestos. Por tanto, creo que ahora lo que toca es hacer un trabajo prudente, discreto, realista, eficaz, para conseguir ese objetivo y estamos convencidos de ello. Respecto de la valoración de la inconstitucionalidad de la plusvalía, creo que lo he dicho claro, ¿no? El Gobierno de Sánchez sabía… Perdón, presidente, me refería a la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma. Sí, 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 tiene usted razón. Le pido disculpas. Respecto de la valoración de la inconstitucionalidad del estado de alarma, yo creo que veníamos pidiendo desde el inicio de la pandemia y del confinamiento un marco jurídico, seguro, estable, que nos permitiera a todos tomar decisiones y que hubiera una cogobernanza real. Yo creo que esta sentencia del Tribunal Constitucional lo que viene a decirle a Pedro Sánchez es no solo no has hecho tus deberes legislativos para tener una norma segura, constitucional, que permita a todos trabajar dentro de un marco jurídico que, como todo el mundo sabe, pues ha surgido de imprevisto, pero que ha habido tiempo suficiente para habernos adaptado. Y, por otro lado, lo que el Tribunal Constitucional dice es que el Gobierno de España se ha desentendido porque ha trasladado a las comunidades autónomas, en el estado de alarma que ahora se declara inconstitucional, ha trasladado toda la responsabilidad a las comunidades autónomas y, precisamente, ese es uno de los elementos críticos cuando se dice que no podía haberse hecho esa delegación de funciones en los presidentes de comunidades autónomas como autoridades delegadas. Por tanto, y como conclusión, el Gobierno de España, una vez más, vuelve a hacer dejación de funciones, vuelve a demostrar su incapacidad para entenderse con el resto de fuerzas políticas. Y fíjese que lo ha dicho desde las fuerzas políticas en el Grupo Parlamentario como Ciudadanos, presidentes autonómicos como Núñez y Jó. Nosotros aquí hemos insistido, ustedes lo saben todos, en muchas ocasiones necesitamos un instrumento jurídico, una norma, un marco jurídico que nos permita tomar decisiones dentro ya no solo de la legalidad, sino de la constitucionalidad. Y, por otro lado, pues la cogobernanza le ha dicho, la cogobernanza que ha querido aplicar lo que es la cogobernanza de toma para las comunidades autónomas, tú te encargas de todo y yo me desentiendo, pues le ha dicho claramente que eso no puede ser. ¿Y qué va a pasar con las multas que se impusieron en Castellón? Mire, hemos encargado ya esta mañana en el Consejo de Gobierno a los servicios jurídicos que nos digan cómo hay que actuar y, por supuesto, en función de lo que nos digan, nosotros tomaríamos las… si hubiera que devolver el dinero, por supuesto, tomaríamos las decisiones de manera inmediata para que a la mayor brevedad posible. Pero vamos a esperar también que se conozca el texto definitivo de la sentencia, se conozca la precisión de estos extremos y vamos a ver quién es el que le corresponde asumir esta responsabilidad. ¿Y sabemos cuánto podría ser la cantidad? No, no, no. En este momento no se sabe, pero sí que les puedo anunciar que, efectivamente, como ha dicho el presidente, ya se han dado instrucciones a los servicios jurídicos y también a los responsables de las sanciones y que antes de que acabase este año podrían estar las resoluciones firmadas. Antes de que acabase este año, así me informa ahora mismo. Sí que quería decir una cosa con respecto al apoyo no de por Ávila. Mire, yo creo que si hay algo que le interesa a los ciudadanos de Ávila, a los ciudadanos de la provincia de Ávila y yo creo que a los representantes de todos los partidos políticos de la provincia, es continuar en esta senda que ha permitido que Ávila sea la segunda provincia de nuestra comunidad en disminución de la tasa de paro, con un 32% menos de paro en este último trimestre, segunda provincia después de Soria. Yo creo que esto sí que les interesa a los ciudadanos de Ávila y yo creo que en ese interés es bueno tener unos presupuestos que continúen en esta senda tan beneficiosa para el empleo también en la provincia de Ávila. Hola, buenos días. Hola. Quería saber qué plazos se manejan para la aprobación de los presupuestos, si confían en sacarlos este año o ya para el primer trimestre del año que viene. Para este año es una responsabilidad que le corresponde a la Mesa de las Cortes, elaborar el calendario, si hubiera enmienda a la totalidad, las comparecencias de los consejeros para explicar sus políticas, las partidas presupuestarias y luego la aprobación definitiva. Nuestra intención es aprobarlo lo antes posible, pero ya le corresponde a la Mesa del Parlamento el tomar estas decisiones. Hola. Sí, yo le quería preguntar. Criticado duramente el modelo de financiación, yo no sé si va a haber reunión al final en Galicia, no va a haber, no lo tengo claro, si van a ir los socialistas o no van a ir para hablar. Y luego la COVID, me gustaría saber lo que nos supondrá de coste el año que viene, si lo han calculado, y si todavía esperan un fondo incondicionado del Gobierno. Respecto a la financiación autonómica, yo creo que hay voluntad de todo el mundo de tener una reunión a finales de noviembre, me parece que es el día 23. Pero vamos, tampoco lo digo con exactitud, pero sí estaba condicionado fundamentalmente por la baja por COVID del presidente de Aragón, Javier Lambán. Y la actitud es simplemente poner en común una posición de aquellas comunidades autónomas que tenemos problemas comunes, para que se tenga en cuenta nuestra voz, no se trata ni de hacer un frente común, ni de hacer frentismo, porque, bueno, ya saben ustedes que Castilla y León no están nunca en esa línea, pero sí de defender lo que consideramos que es justo para nuestra comunidad autónoma. Yo creo que eso es legítimo. Y respecto al fondo COVID, nosotros confiamos claramente en que haya un fondo COVID del Gobierno. Lo hemos pedido de manera reiterada, el vicepresidente, el consejero, otros miembros del Gobierno, se lo hemos remitido por carta, lo hemos hecho en reuniones con ministerios, consejerías sectoriales, etc. Por supuesto que esperamos que, igual que decía antes que el Gobierno de España tiene que responder a la problemática creada por su inacción respecto al problema económico de la plusvalía, entendemos, en este caso, el Gobierno de España tiene que responder a una problemática creada por la naturaleza, que es la situación del COVID. Entendemos que es fundamental y consideramos que tiene que dar una respuesta y contamos con ella, por supuesto. Sí, hola. Yo quería saber un poco si me podían aclarar cuánto crece en concreto los incentivos a las empresas, tanto en ayudas directas como financieras y avales, y si consideran que es suficiente para detener la salida de empresas que a fecha de septiembre habían crecido, fundamentalmente, a favor de la Comunidad de Madrid, que ha anunciado, además, nuevas rebajas fiscales. Gracias. Bueno, yo creo que es bueno que le cedamos la palabra al consejero de Economía y Hacienda, que nos acompaña, que está aquí en una posición en términos futbolísticos de Líbero y en términos rugbysticos de Zaguero. Creo que lo tienen ustedes en la documentación. El año pasado me parece que esas ayudas ascendían a 130 millones de euros y este año son 400 y bastante. Tienen ustedes en la documentación lo que supone prácticamente multiplicar por tres la cifra de ayudas a empresas. En ayudas financieras, lo que llevamos de este año, hemos superado ya los 800 millones de euros. Pero es verdad que para el crecimiento de las empresas, para la estabilidad de las empresas, más allá de las ayudas directas que tenemos y que hemos desarrollado y que el presupuesto del próximo año fortalecen, lo que hace este presupuesto es crear un clima de estabilidad, de confianza y de seguridad que es positivo para las empresas y, además, un clima de rebaja fiscal. Como se ha dicho, la NOS es la comunidad autónoma que más puntos ha avanzado en toda España en el índice de competitividad fiscal. Y estas nuevas rebajas fiscales son un estímulo más al emprendimiento y a la creación de empresas. Y, por tanto, Castilla y León es un buen lugar para invertir, para desarrollar un proyecto empresarial y para, en definitiva, crear empleo. Los datos de la encuesta de población activa de hoy así lo atestiguan. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Ha habido algún brote de COVID en algunas zonas de Castilla y León, en Segúñe, en Valladolid, donde trabajaban trabajadores temporeros del campo? No sé cómo se controla, en este caso, esta situación que se está produciendo, el pasaporte COVID, etcétera, etcétera. Bien, como usted sabe, el pasaporte COVID no está instaurado en esta comunidad. En cualquier caso, no estaría instaurado en este tipo de actividades porque no lo está en ninguna comunidad. Con respecto a los brotes temporeros, el control que se hace es exactamente el mismo, es decir, el aislamiento, el seguimiento y el rastreo. Y sí que es verdad, hay un problema específico en la vacunación de algunos de estos colectivos, entre otras cosas, porque gran parte de estos colectivos fueron también vacunados con Janssen, que, como sabemos ahora, necesitan todos ellos una segunda dosis, que se va a empezar a administrar, porque la eficacia es menor que la de las otras vacunas, vacunas de ARN recombinante. Y esa es la situación en este momento con los temporeros. Con respecto a esta última pregunta, ¿cómo se va a articular la vacunación de los afectados, vamos, los que necesitan una segunda dosis de Janssen? Y luego, sobre otra cuestión, han hablado de un anexo de dinamización geográfica que nos ha detallado el vicepresidente. Quería que, en este sentido, y ligado a esto, valorasen también, de la encuesta de población activa, el dato de que Castilla y León es la única comunidad en la que ha bajado la población activa con respecto al año anterior, que es un dato que puede ser significativo. Gracias. Bien, con respecto al descenso de la población activa, en el interanual es un descenso mínimo, no tengo aquí ahora mismo los datos, pero la curva de la población activa, y pueden ver el número de activos, la pueden ver en la página de datos abiertos, la visualización de datos abiertos, es muy favorable en el conjunto del año en los datos registrados. Por tanto, no nos preocupa, es verdad que hay un movimiento poblacional y yo también he de decirles que espero ver cómo se comporta el conjunto de la población en la comunidad al final de año. que somos también razonablemente optimistas a ese respecto. Respecto a la otra pregunta, perdone. ¿Cómo se va a articular la segunda dosis de la vacuna de Jansi? Sí, van a ser llamados, van a ser llamados, pues están registrados, como todos ustedes saben, tenemos registro de cuántas personas están vacunadas, con qué dosis, y serán llamados a través de los servicios de salud. Buenos días. La consejería que menos crece, mejor dicho, la consejería que menos crece es precisamente la consejería de Sanidad. A mí me gustaría saber si, teniendo en cuenta que ha sido la consejería que más polémica entre comillas se ha creado en los últimos meses y que no sé si piensan seguir adelante con la reforma, llámese reforma o llámese refuerzo de la atención primaria, si en estos presupuestos ese objetivo no se contempla. Le voy a decir una cosa. Primero, la que menos crece es presidencia porque decrece. Lo ha explicado muy bien el vicepresidente. Ya, de las que crecen, la que menos crece. Pues le voy a decir dos cuestiones. Primero, ¿sabe usted que la consejería de Sanidad ha sido la que ha necesitado una mayor incorporación de recursos económicos, un mayor esfuerzo económico, para poder afrontar la pandemia? Fue la, bueno, creo que, yo creo que solo la consejería de Sanidad es muchísimo más que todas las consejerías juntas y el doble. Y lo que hemos hecho este año es consolidar esos recursos. Ustedes saben perfectamente que el año que viene pues parece que la pandemia va a tener una orientación más favorable y positiva. Consolidamos esos recursos. Segunda cuestión, el porcentaje de crecimiento de una cantidad como la que tiene la consejería de Sanidad es muchísimo mayor que en cifras absolutas que la que tienen otras consejerías que a lo mejor crecen en términos relativos y en cifras absolutas son cantidades inferiores. Con el 43% del presupuesto de la Junta de Castilla y León orientado en sanidad hay dinero, recursos más que suficientes para mejorar no solo la atención primaria sino mejorar y reforzar toda la sanidad en su conjunto. Yo creo que además respecto de lo que usted plantea y otras cuestiones que se están poniendo encima de la mesa de la necesidad de profesionales fundamentalmente de la medicina creo que tiene que hacer un esfuerzo el gobierno de España y es por tercera vez ya la que digo que el gobierno de España no está dando respuesta y se lo venimos pidiendo para que haya una mejor planificación de profesionales sanitarios en su conjunto y en medicina en particular. Y por poner otro ejemplo mayor rapidez en la acreditación de los profesionales extracomunitarios que eso ni es un tema económico ni es un tema a lo mejor tan complejo como una planificación eso es un tema de eficacia que el gobierno de España en este sentido no está siendo eficaz en la respuesta. Para hacer un cálculo rápido el 2% de 4.500 millones son 90 millones son casi 100 millones la consejería de transparencia tiene 22 la consejería de presidencia tiene 130 quiero decir además también conviene recordar una cosa son las consejerías como bien se ha dicho que más crecieron en el último presupuesto porque tenían que afrontar situaciones de gasto desde las campañas de vacunación a todas las campañas de screening bueno todo el gasto que se ha hecho en la compra de material todo el gasto que se ha hecho durante el coronavirus no solo no se desciende sino que se consolida y crece un 2 es evidente que cualquier consejero que se precie quiere más presupuesto para su consejería es decirle que incluso el de la presidencia ¿por qué ha disminuido tanto porque decrece el presupuesto para la consejería de la presidencia si es que también cambian las competencias o las responsabilidades y también quería saber bueno creo que no se le ha contestado al compañero sobre cuánto nos va a costar el apoyo por Ávila que se le ha ofrecido en concreto y si creen de verdad que se puede llegar a aprobar los presupuestos este año porque aparentemente el calendario va a tener que ser trepidante visto que ya casi estamos en noviembre si pretenden tenerlo aprobado en diciembre no sé es un año en el que va a ser más discutido supongo el presupuesto por la situación parlamentaria bueno discutido siempre se discute y se hace un trabajo serio y yo creo que aquí hay que poner en valor el trabajo de los parlamentarios que es muy importante nuestro objetivo es que se apruebe este año respecto del trabajo con por Ávila yo creo que hemos contestado los tres yo creo que la respuesta a las pretensiones de todas las provincias y por tanto todas las formaciones políticas territoriales está en este proyecto de presupuesto y respecto de la otra cuestión que era perdón la disminución del gasto de presidencia en términos baloncentísticos actuó como base y se lo traslado al consejero de Hacienda le doy una asistencia si el pasado el presupuesto el ejercicio actual año 2021 la consejería de presidencia ha hecho también frente a una serie de gastos vinculados al COVID en sus labores de coordinación y a pesar de eso pues quitando esos gastos el crecimiento también es relevante el principal compromiso quizá que puede tener la consejería de presidencia es el que tiene que ver con las corporaciones locales lo que es muy relevante es que los fondos para las corporaciones locales en este presupuesto crecen y crecen de forma importante que es un 29% y por tanto el conjunto del compromiso de este presupuesto con las entidades locales es evidente en el volumen total de los fondos y en el incremento respecto del ejercicio actual Con respecto a la pregunta de por Ávila porque antes bueno no me he resistido a contestar pero como insistimos creo que es honesto contestarlo es que en ningún momento se ha planteado ninguna negociación con por Ávila en términos de esto cuánto cuesta sino que necesidades de infraestructura o de dotación tienen las provincias de Ávila como tiene la de León como tiene la de Segovia o como tiene cualquier otra pero es que queda un poco grosero que alguien piense o se le pase por la cabeza decir que en los términos de la negociación esto me cuesta tantos millones no es así nosotros no lo admitiríamos pero es que además en ningún caso por Ávila ha planteado ninguna negociación en esos términos los términos de la negociación son los razonables de los representantes de un partido con los que hablamos sobre las dotaciones las necesidades presupuestarias en materia de sanidad o de cultura o del asunto que sea pero no se ha planteado y sería feo que alguien tuviera esa idea en la cabeza y por eso quiero contestarlo con claridad que se hubiera planteado en esos términos no está planteada la negociación en esos términos Sí perdonen que insistamos en por Ávila pero es que es el partido que les ha que les ha apoyado el techo de gasto para que esto vaya adelante la pregunta es si tal y como planteó el representante de ese partido en el anterior debate si en lo que queda de año van a cumplir con lo que él decía que no se había cumplido de los presupuestos actuales por eso por una parte y por otra parte el año pasado nos comentaron que una de las particularidades era que pese al incremento de las nóminas de los funcionarios el gobierno se congelaba sus retribuciones no sé cómo queda este año y qué filosofía hay detrás de esa decisión Insisto con el asunto de por Ávila nosotros naturalmente vamos a cumplir con lo presupuestado nuestra intención es cumplir con lo presupuestado en Ávila en Segovia en León en todas las provincias para eso se presupuestan las cosas para ejecutarlas y nuestra intención es que se ejecute el presupuesto en el mayor porcentaje posible sabe que hay algunas condiciones que hacen que se enlentezcan o que no se enlentezcan algunas obras siempre hay algún imprevisto que puede haber pero nuestra intención es solventar los imprevistos y ejecutar el presupuesto como estaba como estaba pactado esa es nuestra intención y sobre la segunda pregunta la retribución incrementa el mismo porcentaje que el conjunto de los empleados públicos en las mismas condiciones que para los empleados públicos pero sobre la cantidad ya congelada quiere eso decir que lo que no hacemos es recuperar lo que los altos cargos de la comunidad perdieron en el año 21 que eso queda perdido para el año 21 para el 22 y salvo que se cambien las cosas seguramente para también para los próximos años pues muchas gracias no 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 es un momento si no hay más preguntas ah si vamos a dar paso a nuestros compañeros eso es vamos a comenzar hoy con Carlos Domínguez de Ileón buenos días Carlos hola buenos días gracias por darnos paso bueno yo tenía quería repreguntar no sé si es posible poder concretar el calendario que tienen previsto para la aprobación definitiva de los presupuestos más o menos suele llevar una tramitación de aproximadamente dos meses o al menos el año pasado así ocurrió de presentación en noviembre y aprobación en febrero cuál es un poco mentalmente el anteamiento temporal que tiene que tiene el gobierno de la Junta de Castilla para sacarlos adelante o por lo menos para que se debatan por otro lado quería hacer sin un repaso de una cifra en concreto el inquieto presupuestario se cifra en 544 millones mirando el cómputo global pero me parece haber visto que solamente la incorporación de fondos europeos de Next Generation se cuantifica 624,4 millones no sé no sé si sería o bien correcta la lectura de que el presupuesto en realidad descendería si no hubiera esta aportación extraordinaria que no se puede comparar por lo tanto con la del presupuesto anterior que no incorporaba estas cifras estas aportaciones extra de Europa y creo que en nombre del seguro de todos mis compañeros seguro que de las provincias no sé si nos podrían avanzar aunque sean cifras globales un reparto territorializado por provincias de la inversión real que es un poco la que nos permite medir cuál es la previsión de apuesta de inversión en cada una de las nueve provincias de la comunidad para la industria gracias muchas gracias bueno lamentamos mucho no poder dar el dato provincializado mañana va a registrar el proyecto de presupuestos consejero de economía y hacienda facilitará a las cortes por primera vez los parlamentarios van a tener conocimiento detalle de esa información y hay que esperar a ese momento respecto del incremento presupuestario le daré la palabra y del calendario saben ustedes que la constitución española establece que el gobierno tiene que facilitar un proyecto tiene que aprobar el proyecto de presupuesto remitirlo antes del 30 de septiembre y el estatuto de autonomía dice que el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma tiene que ir antes del 15 de octubre a las cortes de Castilla y León como bien saben ustedes el gobierno de España este año ha retrasado dos semanas todo el procedimiento tanto de techo de gasto de aprobación de techo de gasto como sobre todo la aprobación de bueno este año no ha aprobado el techo de gasto directamente no directamente no lo que ha aprobado es el proyecto de presupuestos con dos semanas de retraso que lo que nos ha permitido lo que nos ha obligado a nosotros es establecer aprobar el proyecto de presupuestos con dos semanas de retraso sobre lo establecido y nuestra intención es que se apruebe dentro de este mismo año pero ahora ya viene el trabajo de la mesa de las cortes de las cortes de Castilla y León la mesa es el órgano que el presidente y la mesa son los órganos que deciden que regulan este calendario y no podemos decir nada más la pregunta esta de que me invita el presidente sobre cuáles son los motivos porque crece el presupuesto hay tres motivos fundamentalmente ya lo explicamos cuando se debatió el techo de gasto y lo presentamos tres motivos fundamentalmente que tiran el presupuesto alza la existencia de estos fondos europeos de nueva generación la presupuestación de las cantidades que se deben a Castilla y León como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el IVA y la evolución de los fondos de recaudación de tributos propios y cedidos como consecuencia de la evolución favorable de las bases tributarias y del crecimiento económico que estamos experimentando y son tres las causas fundamentales que impiden un mayor crecimiento o incluso que hubieran obligado una rebaja en otras condiciones en primer lugar un modelo de financiación autonómica que apenas aporta un crecimiento del 1,5% de los fondos respecto al año anterior en segundo lugar la reducción muy sustancial del nivel de déficit público que pasa del 1,1% del PIB del año 21 al 0,6% del año 22 es decir una reducción prácticamente la mitad y en tercer lugar la no presupuestación por parte del gobierno de ese fondo COVID que supone un recorte muy importante de las transferencias reducidas hacia las comunidades autónomas y también hacia Castilla y León en definitiva ante su pregunta es verdad que de no haber sido por los fondos europeos seguramente el presupuesto de Castilla y León no hubiera podido crecer y seguro que no hubiera crecido en el porcentaje que les podemos presentar ante ustedes en este momento en el diario de Ávila tenemos esta mañana a María Espeso cuando quieras adelante sí andando en las negociaciones el presidente de por Ávila ha ligado hoy el sí a mejoras para la provincia y también a la estabilidad política no sé si hoy se pueden garantizar ambas cuestiones y si pueden concretar algo más en cuanto a las mejoras para la provincia que se contemplan en el presupuesto Bueno, yo creo que ya hemos contestado a esta pregunta a lo largo de la rueda de prensa en varias ocasiones ahora empieza la negociación en el Parlamento yo creo que el presupuesto es muy bueno para Ávila pero déjennos que se lo presentemos primero a los parlamentarios sería una falta de cortesía hacerlo antes de que lo conozcan los propios parlamentarios nosotros sabemos bien cuáles son las demandas de la provincia y decirle e insistir en lo mismo es decir que yo creo que si hay algo que interesa a los ciudadanos de la provincia de Ávila es continuar en una senda que les está permitiendo presentar unas cifras de hoy del 32% del censo del paro yo creo que eso sin duda está en el interés de los ciudadanos de la provincia y que podamos continuar en esa senda mejorando las infraestructuras y mejorando las capacidades de la provincia de Ávila precisa tener unos presupuestos no tener unos presupuestos no es darle nada bueno a la provincia de Ávila Bruno ya para Soria Noticias allí está Sergio García cuando quiera Sergio Sí, muy buena yo quería preguntarle al presidente Mañoco que ayer también lo despejó en Soria no sé si aunque va a estar complicado por lo que veo algún dato sobre el plan Soria y sobre las inversiones previstas en Soria también cuando se va a aprobar ese plan Soria y sobre todo si hay algo relativo al parque empresarial del medio ambiente al vicepresidente le quería pedir si puede detallarnos alguna de esas no sé ahora mismo cuántas medidas eran entre casi 300 para la dinamización demográfica si nos puede dar algún detalle de ellas también para el presidente Mañoco el PSOE de Soria en su visita de ayer le reclamaba que tome el ejemplo de Castilla-La Mancha y reduzca el IRPF en las zonas con menor población no sé si es una medida que se baraja o si con el resto de medidas que se han anunciado ya se dan por satisfechas y luego por último por no perder la costumbre de los jueves y las manifestaciones mañana hay una manifestación en Soria convocada por la plataforma Soria Ya que reclama la fiscalidad diferenciada yo no sé si el presidente Mañuico y el vicepresidente IGA entiendo que ven y uno pero no sé si la apoyan muchas gracias mire respecto de la del plan Soria sin entrar en detalles decir que claro que está presupuestado lo dije ayer lo vuelvo a reiterar hoy lo dije ayer en Soria lo vuelvo a retirar hoy aquí en la sede de la Junta de Castilla y León el compromiso con un plan dialogado con las instituciones con los agentes económicos y sociales que se ha valorado positivamente el anterior plan Soria que va por buen camino el actual plan Soria que tenemos muchas expectativas y que consideramos que es útil para la fijación de población y para la creación y crecimiento de empleo más allá de entrar en el PEMA que claro que habrá inversiones y en otros compromisos e iniciativas respecto de la fiscalidad favorable mire si hay un gobierno si hay unas personas que estamos aquí comprometidas con la fiscalidad favorable en favor de la provincia de Soria somos nosotros había un trabajo previo de la Junta de Castilla y León del gobierno anterior del presidente anterior indiciario con Aragón y con Castilla-La Mancha pero hemos hecho un trabajo intenso fíjense hicimos una cumbre en la provincia de Soria con el presidente de Aragón el presidente de Castilla-La Mancha y también se hizo otra en Talavera y otra en Albarracín para digamos ir corresponsabilizando o ir respondiendo a las reuniones en los distintos territorios ha habido infinidad de reuniones por parte fundamentalmente del consejero de Economía y Hacienda con sus colegas de Aragón y de Castilla-La Mancha pero hemos estado reunidos los tres con los miembros con los otros presidentes de Aragón y de Castilla-La Mancha y la vicepresidenta de la Comisión Europea que llevaba estos asuntos para poder conseguir esa fiscalidad diferenciada para la provincia de Soria es decir no es que veamos bien que ahora quieran los agentes económicos y sociales y plataformas sociales apoyar esta idea es que nosotros venimos trabajando desde el minuto uno de esta legislatura recogiendo un trabajo anterior la fiscalidad favorable se ha aprobado en Europa por el trabajo que hemos hecho los gobiernos de Aragón de Castilla-La Mancha y de Castilla y León y eso hay que dejarlo meridianamente claro que seguimos trabajando los tres gobiernos y que le hemos hecho una reclamación que es la reducción del 20% de las cotizaciones de la seguridad social para todas las empresas que estén ya instaladas en estas tres provincias o que puedan instalarse en estas tres provincias Soria Teruel y Cuenca por tanto hemos hecho mucho trabajo mucho trabajo seguimos haciendo muchas conversaciones con la Comisión Europea pero con el gobierno de España y vamos a seguir trabajando por tanto lo vemos siempre desde el respeto a quien quiera manifestarse pero agradecemos el apoyo que recibimos en estos momentos al trabajo intenso a veces público a veces callado que venimos haciendo desde la Junta de Castilla y León siempre en favor de la provincia de Soria en este caso ¿por qué solo la provincia de Soria? porque es la única provincia que tiene una densidad por debajo del 12% que es lo que establece la Unión Europea Sí a ese respecto también conviene decir que también hemos solicitado al Estado español porque también tiene posibilidad de aplicar ventajas fiscales a otros territorios de la comunidad también como la provincia de Zamora y que efectivamente esto se ha conseguido hace ya muchos meses después de un intenso trabajo aquí en Europa en el Comité de las Regiones de los tres gobiernos y de los representantes tanto en Europa como en el Comité de las Regiones por lo tanto la manifestación está bien pero el logro político decisivo era la aprobación por parte de la Unión Europea y lo que es incomprensible es el retardo por parte del Gobierno en aplicar estas medidas es un retardo completamente incomprensible y que de decir espero se corrijan los presupuestos porque lo que ha metido como disposición adicional 155 si no recuerdo mal la disposición adicional es que igual algún día haremos algo con esto que nos ha dejado hacer la Unión Europea esto es un poquito inconcreto y nosotros esperamos que se acepten las enmiendas a ese respecto en la tramitación de los presupuestos generales del Estado que permitan rebajar los costes laborales los costes fiscales de las empresas en la provincia de Soria con respecto a la pregunta en concreto de si le podemos detallar alguna de las 200 y pico medidas sí todas las medidas dirigidas por ejemplo en transporte al mantenimiento a la mejora y a la potenciación del transporte en el medio rural a la rehabilitación conservación de viviendas en el medio rural al emprendimiento es que son 200 y pico medidas que atraviesan todo el presupuesto estarán en el anexo están en los presupuestos y podrán verlas con tranquilidad y no me resisto a decir que quien nos pide que busquemos ejemplos fuera de fiscalidad inteligente o de fiscalidad mejorable somos la comunidad que más ha mejorado su fiscalidad en este último año somos la única comunidad después de Madrid la segunda comunidad después de Madrid en ventajas fiscales he de decirle que las otras son comunidades forales en el País Vasco y la otra tiene un régimen especial como es Canarias es decir donde hay que buscar ejemplos es aquí pues tenemos dos intervenciones más la primera nos lleva hasta la Gaceta de Salamanca Martín Díaz cuando quieras adelante Martín nos estás escuchando buenos días continuamos con la opinión de Zamora en este caso está allí Manuel Herrera Manuel cuando quieras hola buenos días yo quería preguntarle al presidente por el proyecto de Monte la Reina porque en principio la idea era fijar 15 millones de euros para ese proyecto pero tras las palabras del gobierno sobre su idea de financiar al completo pues toda la obra no sé si tiene claro la Junta de Castilleón ya a qué va a destinar esos 15 millones y si van a estar ya en el presupuesto de 2022 y por otro lado también al hilo de este proyecto el diputado portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico Miguel Ángel Gutiérrez ha dicho hoy que los 80 millones le parecen un absoluto disparate para este proyecto que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos no está de acuerdo con esa inversión y que cree que está en un sitio donde no va a aportar nada a solucionar el problema rural que tiene España no sé qué le parece al vicepresidente de la Junta esa declaración bueno respecto de Monte la Reina mire yo de las primeras reuniones que tuve como presidente fue tuve una reunión con Zamora 10 y uno de los proyectos emblemáticos que estaban respaldando las instituciones de Zamora la población de Zamora en su conjunto y Zamora 10 como digamos representante de la sociedad civil era apostar por el proyecto de Monte la Reina durante todos estos meses dos años casi y medio yo he tenido bastantes conversaciones con la ministra de Defensa fíjese si hay un compromiso claro de la Junta de Castilla y León con este proyecto de Monte la Reina que consideramos importante tal vez no sea la solución definitiva pero es positivo y que llegamos a anunciar un compromiso de 15 millones de euros en los presupuestos de este año no estos que estamos hoy presentando el proyecto no, no en los que aprobamos el año pasado para el año 21 ya hay una partida presupuestaria en favor de Monte la Reina de compromiso de Monte la Reina recuerden ustedes las exigencias de los procuradores socialistas a la Junta de Castilla y León con el proyecto de Monte la Reina parecía más bien un arma arrojadiza porque no quería la Junta de Castilla y León colaborar mire dijimos 15 millones de euros como mínimo ahora el gobierno de España cuando la Junta de Castilla y León hemos dado un paso al frente de manera decidida ha dicho bueno nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad pues nos parece adecuado porque lo normal es que el Ministerio de Defensa financie íntegramente las inversiones en defensa parecen lo razonable pero nosotros entendíamos que ese dinero tenía que ser una apuesta conjunta de la Junta de Castilla y León con el gobierno de España oficialmente desde el gobierno de España a mí nadie me ha trasladado ninguna información y al resto de consejeros no nos ha trasladado nadie ninguna información parece que más allá de la corresponsabilidad institucional hay personas de alguna formación política que tienen información que a nosotros no se nos traslada le he reclamado vamos le he pedido a la Ministra de Defensa una reunión creo que podremos vernos no tardando mucho y si es necesario ese dinero para el proyecto de Montelarreina por supuesto que será una realidad ese compromiso ya está presupuestado en los del año 21 pero en los del año 22 el proyecto que hoy presentamos también hay una partida presupuestaria para poder hacer frente con esa cantidad una vez concretado eso pues hablaremos yo no sé si se va a necesitar por parte del gobierno de España esas cantidades en cualquier caso creo que es importante que la Junta diera ese paso para que el gobierno asuma su responsabilidad y haga ese movimiento que nos parece positivo para la provincia de Zamora Bueno con respecto a esta información que me da en este momento yo lo único que puedo decirle es que nuestro partido de manera reiterada a través del presidente de la diputación de Zamora Francisco Requejo de nuestra procuradora en la provincia de Zamora de Maite Gago de todo el grupo parlamentario y también a través de nuestra acción de gobierno han mostrado su apoyo inequívoco a este proyecto yo creo que esto no está en duda y me han oído decirlo tantas veces que sería difícil ponerlo en duda es verdad que a veces ocurren estas cosas y que quizás estamos necesitados de mejorar nuestra coordinación a mí me hubiera encantado poder hablar con mi compañero sobre este asunto antes de que se manifestase públicamente porque estoy seguro de que habría entendido las razones que hacen que el partido que Ciudadanos en la comunidad insisto a través de todos sus representantes institucionales hayan apoyado sin ninguna duda la utilidad de este proyecto para Zamora hayan apoyado y continúen apoyando la utilidad de este proyecto son cosas que a veces ocurren en los partidos y que indican bueno pues que es necesario mejorar nuestra coordinación interna y nuestra capacidad de diálogo pero creo que el asunto no va más allá no hay ninguna duda insisto que el partido y que todos sus representantes institucionales en la comunidad y en la provincia apoyan decididamente este proyecto que creemos es muy importante para el reto demográfico en una provincia tan castigada como Zamora creo que hay alguna pregunta más no sé si Martín de la Gaceta no se puede recuperar esa conexión no se ha podido recuperar pero creo que Agencia EFE quería también preguntar Ah perdón Oscar Sí hola que surgen al hilo de las preguntas de los compañeros surgen algunas otras hablando de coordinación tengo una duda desde el debate del techo de gasto sobre la financiación autonómica el portavoz de Ciudadanos habló expresamente de que no se debía abrir ese melón porque Castilla y León saldría perjudicada no sé si el presidente y el vicepresidente comparten esa misma opinión y en esa reunión plantearán que se pare el debate o si seguirá adelante Y sobre el tema de la y sobre la las propuestas de despoblación siempre que se han presentado proyectos de este tipo se ha acusado a la Junta de hacer una especie de cajón desastre con medidas que ya se arrastran de otros presupuestos etcétera veo igual me equivoco pero usted en la última comparecencia habló de que actualmente estaban cuantificados unos 500 millones ahora habla de 1041 no sé si nos puede detallar de alguna manera su departamento que es el de el que se dedica a esas si hay algún proyecto emblemático que esté cuantificado con con dinero si nos puede detallar en ese sentido esos 500 millones de diferencia respecto a lo de este año gracias bueno con respecto al asunto de la financiación y y la coordinación entre los portavoces no hay ninguna falta de coordinación a este respecto tanto nuestro portavoz como nosotros mismos tememos lo que pueda resultar en un debate de financiación impulsado por un gobierno que tiene las mayorías que tiene en este momento yo creo que no hay nadie que no tenga ese temor y que no tenga ese temor en el grupo parlamentario ni en el ejecutivo pero eso es lo que hace más necesario que nunca reforzar nuestra postura sobre la financiación y reforzarla con aquellos que comparten nuestra visión que es la de quienes creemos que es necesario financiar correctamente todos los servicios a los ciudadanos que viven en nuestras comunidades autónomas servicios que muchas veces como hemos dicho se prestan al territorio como son las carreteras como son tratamiento de las aguas la protección medioambiental como tantas cosas que hemos explicado tantas veces y que no se debe de continuar valorando exclusivamente la financiación per cápita eso es ese temor el que hace que sea más urgente esa reunión esa reunión es hoy probablemente más necesaria que nunca para asegurar a los ciudadanos que viven en nuestras comunidades la necesidad de una postura común a ese respecto con respecto al detalle del presupuesto insisto en lo que les he dicho antes déjennos que presentemos el presupuesto al Parlamento y que lo conozcan antes los procuradores de detallar todas y cada una de las partidas ¿alguna pregunta más? pues terminamos aquí muchas gracias muchas gracias gracias gracias